Hola, muy buenas a todos, buenas noches, buenos días, lo que quieran, voy a completar esta tier listo un poco en silencio porque ya son las 2 de la mañana así que bien, un poco de silencio hace bien, a ver esto va a ser un poco rápido ya que, bien, a ver, Angelfish, bueno hasta ahora, sé que es un navegador móvil pero tiene utilidad gracias a que aún posee aún posee la, como decirlo, posee el, el donde poderse utilizar las, aún tiene la posibilidad de poder probarse los sitios web en modo móvil, casi como en los móviles, aún no he probado Arc, pero si quisiera probarlo, Brave es muy buenísimo Chromium, bueno este depende más bien de lo, de lo que se, este más bien depende porque también hay variantes de Chromium muy malitas, la verdad Google Chrome como que le ha pesado estos 15 años, sobre todo con varias polémicas hasta ahora, no he probado Fire Dragon, no he probado DocLogo para Windows el primer Edge, es bastante bueno, superior incluso a Chrome, pero el segundo, Chrome lo mató, no tengo ni idea de si, no tengo ni idea de si Epic aún sigue en desarrollo en cuanto a Falcon, no sé si aún sigue baneado por parte de Google, espero que no porque la verdad es que si bien no es un navegador bueno, o sea, como que incluso hasta Angel Fish lo supera en cuanto sigue, si es decente, es decente Firefox es buenísimo no lo pondría en superior porque tiene algunos detalles pero es el más seguro hasta ahora Flurp como que necesita afinar algunos detalles estoy probando últimamente Ice Cat aún no lo pruebo Conqueror como que si está bien Libre Wolf miren aún sigo considerándolo un poco decente bueno por ahí entre decente y bueno pero no tan bueno debido a que bueno, si vieron mi video ya saben por qué no lo considero tan bueno como el resto Midori Midori, la verdad es que quisiera probarlo Maxton Maxton Rosa lo malo o sea, al menos es más utilizable que Internet Explorer pero aún tiene esas polémicas por detrás MULVAD aún no lo he probado Netscape no tuve la fortuna de probarlo sin embargo entiendo la importancia que tiene a Opera Crypto lo mató el Crypto Invierno ya que seamos honestos seamos honestos ya Opera y Opera iX ya vienen con la Crypto Wallet porque alguien quería irse a los NFT's en cuanto a Opera iX si, más por la personalización y por lo de las noticias sobre juegos va pero si no, como que vas a decir ¿por qué tengo Opera iX y no Opera One? que hablando de Opera One ¿quién sabe si ya lo estarán terminando? a ver, espera, creo que no estoy subiendo justo esto esto va más acá más acá más acá y esto va más acá ya ahora sí Opera One por aquí ¿por qué Opera One por aquí? aún sigue siendo bastante pesadito pero parece que ya está empezando a prometer gracias a ARIA y a las nuevas funciones como por ejemplo las las pestañas las pestañas ¿cómo decirlo? las islas de pestañas dinámicas no he probado ¿cómo se llamaba? bueno como quiera que se llame Plasma Fox creo que era Pulse no lo he probado quería probarlo esta semana pero lamentablemente no me pudo funcionar Qt Browser perdón un poco gripo va bien o sea incluso lo considero más interesante que inclusive Falcon debido lo malo es que no es tan utilizable debido a la cuestión de los gestos pero pero si lo llegas a aprender como que si se vuelve un navegador bastante práctico sobre todo si dominas los gestos como ya habrán visto venir no he probado Safari tampoco si Monkey díganme en los comentarios si quieren que pruebe Secure Browser ya sea de AVG ya sea de Avast ya sea de Zcleaner Tor Browser me da miedo me da miedo probarlo no quiero probarlo en mi vida bueno sé que ya hay como en internet guías para utilizar Thor pero aún así como que da un poquito de miedo da miedito entrarse a lo de Thor Google este es otro navegador que quiero probar sé que es casi como este pero básicamente le quitaron todo lo de Google y es como interesante ver como ver si puedo sobrevivir una semana sin Google spoiler no lo voy a lograr Vivaldi no 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 Vivaldi pensándolo bien creo que Firefox también va por aquí Vivaldi no vas a encontrar un navegador tan modular como Vivaldi lo más cercano es Firefox lo más cercano es Flurb pero de ahí ya no vas a encontrar más Waterfox ah flipo Waterfox mmm bueno a diferencia de Flurb este ya es un poco más estable sin embargo mmm aún sigue teniendo esa pega de que nadie confía en System One voy a contarles algo intenté instalar web desde Flatpak en Kubuntu y ya les voy a explicar mi experiencia que es terrible a ver yandex voy a tener va a tener que pasar bastante tiempo bastante tiempo para que pase para que se me pase esto del para que se me pase la mala experiencia que tuve con la importación de datos pero de resto yandex mmm bueno voy a ponerlo en bueno o sea incluso hasta utilizaría LibreWolf encima de yandex por encima de yandex porque al menos LibreWolf no me hace lo mismo con la importación de datos pero bueno eso sería todo aquí se le puede descargar la imagen como tal y ya en el link encontrarán perdón me estoy trabando en la descripción del video podrán encontrar la tier list si quieren probarla si quieren jugar con ella sé que no todos van a conocer cada uno de los navegadores que hay aquí son muchísimos sé que son más de los que en una tier list de navegadores se puede encontrar pero bueno por el momento eso sería todo pueden ya ni siquiera puedo hacer el el link bueno por el momento eso sería todo pueden apoyarme con su suscripción y la campana activa dar un pulgar arriba un comentario y bueno me voy a dormir buenas noches un comentario me voy a dormir Gracias.